Los diplomas en lo alto, los brazos del triunfo arriba, porque hay trabajo y hay educación. La obra que les compete, fuera de su horario, hacían su capacitación y su preparación. Esto sin duda va a permitir fortalecer, no solamente las cooperativas, sino la comunidad en la que viven. La verdad que se hayan abierto las universidades al pueblo, ya de por sí es brillante. Es muy impactante que los sectores carecientes puedan llegar a la universidad. ¿Dónde está dicho que los más pobres no puedan ir a la universidad? Es un rasgo muy impactante de movilidad social y una universidad que es pública, que es popular, que no está ensimismada, que no se mira siempre para adentro. O sea que también hay que hacer una mención y un agradecimiento a las universidades, a los rectores, Quilmes, Avellaneda, Moreno, San Martín, por esta tarea también. Es un trabajo conjunto el que hacemos con la ministra Alicia Kirchner. Y son diplomaturas de educación, economía social, la generación de conocimientos conocimientos para los integrantes de miles de cooperativas del programa Argentina Trabaja, que llegan a la universidad, que se capacitan, que si algunos no terminan o no tienen concluido algún nivel educativo lo hacemos a través del plan Fines. Y que esta diplomatura les posibilita poder seguir estudiando. Ustedes lo han visto, cómo consolida la autoestima, cómo ratifica la dignidad de los seres humanos, poder pasar por una universidad que es un valor simbólico muy grande y con mucho compromiso. Hay poco abandono, siguen, terminan. Son diplomaturas que tienen alguna exigencia importante. Estamos muy contentos y vamos a persistir. Serán miles más todavía los que se tendrán que incorporar.